Hola, aquí soy Mary de Couponing with Mary trayéndoles un video de CVS. Miren todo, todo esto lo agarré ahora. Me fui tempranito a dos CVS e hice todas estas compras. Van a ver duplicates o hasta la misma cosa cuatro veces porque usé cuatro tarjetas. Si ustedes me han estado siguiendo desde el principio, saben que yo tengo cuatro tarjetas. No las uso todo el tiempo dependiendo de los cupones que recibo en la máquina roja en combinación con los cupones de la semana. Uso una, dos, lo más. Estoy tratando de no usar todas las tarjetas, pero cuando hay ventas así bien buenas que me voy a ahorrar mucho dinero, yo aprovecho y pues caigo otra vez a usar las cuatro. Pero pues vamos a empezar para ver si ustedes tienen estos mismos cupones que yo tuve y pueden hacer las mismas compras. No necesariamente que tengan que hacer todo. Nada más lo que tengan o puedan aprender algo de este video para poder combinar los cupones. Vamos a empezar con la primera transacción que hice. Y no tengo esta vez todo en orden. Yo sé que otras veces tengo en secciones a cómo hago la transacción. Esta vez no lo hice así porque pues este, no sé, se me hizo fácil a ver combinar todo y a ver cómo les gusta. Si les gusta así, nada más combinar todo, las cuatro transacciones o depende cómo yo hago las transacciones. Si hago dos transacciones, si les gusta que las combine así todas, díganme y si no, si gustan ver una transacción aquí, una transacción aquí y la otra aquí, avísenme y sigo haciendo eso mismo. Aquí estoy yo para complacerles y cualquier pregunta que ustedes tengan, nada más comenten y yo trato de responder su pregunta lo más pronto posible. Pues vamos a empezar. La primera transacción que hice fue el Colgate. El Colgate nos está dando la máquina instantáneamente, nos está dando un cupón de $2.50. La pasta de dientes está a $3.50. Después de ese cupón de $2.50 instantáneamente nos va a salir a un dólar. Aquí nos está diciendo que hay un dólar que nos llegó esta semana en el Smart Source. Y también hablando de los papeles que recibimos, yo no recibí el RetailMeNot y yo no recibí uno de los Smart Source. Yo nada más recibí uno, no dos. También si ustedes me conocen, ya saben que yo no recibí el RetailMeNot, este nada más recibo yo el Smart Source, pero algunos cupones fueron regionales que fue los que no vine agarrando un set de este Smart Source. Entonces, sí vine agarrando yo este cupón de aquí. Ahora, si ustedes bajaron este cupón en su tarjeta de... Si se meten ustedes a su aplicación de su teléfono y bajan este cupón a su tarjeta, está bien. Hay uno también de $0.50. Ahora, para poder agarrar el dólar, tiene uno que agarrar el Colgate Total o el Optic White. Este de aquí. Yo vine agarrando los Colgate Max y no me fijé hasta que ya luego recibí mi recibo, pero mi tienda no tenía nada de los Colgate Whites. Yo vine agarrando los estos, los Mac Fresh. So, este cupón no es válido para el Max Fresh. Es válido nada más en el Optic White. So, a mí nada más me rebajó $0.50 porque fue el cupón que yo tenía, que yo había bajado en mi aplicación de mi CVS. So, tengan pendiente de eso. Pero, si todavía no han ido a hacer sus compras, agarren la pasta que es. So, aquí está nada más un breaker. A mí me salió $0.50 cada pasta que ven aquí. ¿Ok? Ahora, también las Halls. Van a ver muchas, muchas bolsitas de Halls. ¿Ven todas estas bolsitas de Halls que yo agarré? Todas estas están a 2x4. Están a 2x4 y luego tenemos un cupón. Y yo sé que yo nada más hago en veces dos, dos transacciones para poderles también traer, este, los cupones que yo vengo usando. Pero, esta mañana tenía muchas chances de hacer las 4x4 o vine haciendo las 4x4 y no pensé de no traer los cupones similares que usé en las otras transacciones. Son muchas, muchas disculpas si no les puedo enseñar el cupón que vine usando. Pero, aquí está, es $1.00 de dos bolsas. Cuando usted haga, compran dos, les van a rebajar $1.00. So, te salen a $3.00. Luego, porque compras dos, te van a regresar $1.00, $1.00 de Easy Bees. O es como que las hayas agarrado las dos por $2.00 o $1.00 cada uno que no está nada mal. Ok, y aquí ven, yo vine agarrando dos, cuatro, seis, ocho bolsas. La otra cosa que también vine haciendo fue el X. El X está a dos por ocho. Este, también, cuando compras dos, te van a dar $2.00 en Easy Bees. Lo estoy buscando, lo estoy buscando y no lo encuentro. La verdad, no sé si está en el papel, pero yo me lo encontré en la tienda. No creo que esté en el papel, la verdad. No lo veo. Pero, en la tienda está, cuando compras dos, te van a rebajar. Te van a rebajar, este, te van a, perdón, me estoy confundiendo yo, ¿verdad? Te van a regresar $2.00 en Easy Bees cuando compras dos. En esta transacción compré dos. Y aquí es lo que vienen, o están a dos por diez, perdón. Están a dos por diez. Si tienen los cupones de la máquina roja de Body Wash, yo tenía en este, en este, en esta tarjeta yo tenía dos. Tenía uno de tres. Me ahorro $3.00 cuando compro $10.00 en Body Wash. $2.00 cuando compro $8.00 en Body Wash. También tenía un CRT de la máquina roja, $2.00 de $8.00 en producto de Axe. Y me salen a dos por tres después de todos los cupones o $1.50 cada uno. Después de que me hayan regresado yo los $2.00 en Easy Bees, es como que me salieron a dos por un dólar o $0.50 cada uno. Que no está nada mal. $1.50 pago yo por este, si es necesario. Pero $0.50 está muy, muy barato. Y la única razón que la hice, porque tenía yo este cupón de la máquina roja de $2.00 de $8.00 de Axe. So, es como que yo tuviera $2.00 de cupones. No sé si hay cupones de este producto, pero a mí me salió a $0.50 cada uno. La otra cosa también que hice fue el Puffs. Estos están, como siempre, están a $0.99. Y cuando compras uno, este, bajas el cupón de $0.25 que está en la máquina roja, te va a salir a $0.74 cada uno. Que cuando está ese precio yo lo hago. Aunque ya tenga yo unas $0.10, de todos modos la voy a hacer porque, este, es nada más como una o dos veces al mes que agarramos los Puffs. So, este, a mí me sale bien. No lo miré en el papel, pero, baje en el cupón digital de su teléfono o en la computadora. Si se meten ustedes a su computadora, bájenlo y les sale $0.74. La otra cosa también que vine haciendo fue el Ride Card. El Ride Card, este, está a compras uno y el otro te lo van a regalar. Y está en una promoción de que cuando gastas $0.30, te van a regresar $10. En esta transacción, yo no hice todo esto para agarrar los $10. Tal vez, tal vez, tal vez regrese, viendo qué tanto ya acumulé en una de las tarjetas. Y tal vez sí lo haga porque, ahorita les enseño, agarré uno de $5 cuando gasto $40 en productos. A ver, voy a ver, a ver cómo me sale esa transacción. Pero, esta está, compra uno, el otro te lo van a regalar. Y aquí te está diciendo que hay un dólar en el papel. Yo no agarré ese papel. Ahora, o no agarré ese cupón. Este, pero esto es lo que yo tenía. Están en mi tienda a $5.79. El otro lo agarré gratis. Los dos están a $5.79. Agarré yo un cupón de $2 de Ride Card. Cuando compré el producto Ride Card, me van a rebajar $2. También tenía un cupón de la máquina roja de $1 de desodorante. Y estos de aquí y también estos tenían un cupón de $1 cada uno. Agarré el cupón de allí. Ya son $2 también que me están rebajando. Me salieron los dos a $2.79 por $0.79 o $0.39 cada uno. Que no está nada mal. So, cada uno de estos $3.79 y estos dos $3.79. Y estos fueron en dos diferentes transacciones. La otra también que vine haciendo fue el Aveeno. El Aveeno, la única razón que yo la vine haciendo fue porque yo tenía un cupón de $4 cuando compro dos en producto de Aveeno. Y también tenía yo $2.79 cuando compro $10 en producto de loción, crema para el cuerpo y todo eso. Estos están, compras uno y el otro te lo rebajan a la mitad de precio. Y aquí está. Todo el producto de Aveeno está a compras uno y el otro está a la mitad de precio. No hay ECBs, pero está bien. Uno, el grande me salió a $7.79, el chiquito a $2.49. El total fue de $10.28. Usé el cupón de $2.25 cuando compro $10 en producto de loción. $4 cuando compro dos de Aveeno. Se me salieron las dos a $4.3 o $2.1 por cada uno. Que no está nada mal, es un poquito caro, pero esta crema me gustó el size porque lo puedo meter a mi bolsa y me lo puedo llevar o X cosa. O cuando viajamos la puedo echar en la maleta, está chiquita, no está muy grandota. La otra cosa también que hice fue la Aveeno Bar que viene siendo este. Este me salió completamente gratis. Este yo agarré un cupón. Me parece que fue de la semana pasada y ya se estaba venciendo. Este ahora de cualquier producto Aveeno facial, o sea, para la cara, $4 me iban a descontar. Estas barras están a $3.99. Les di el cupón de $4.00. Eso automáticamente fue gratis. Gratis, 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 gratis. Que no está nada mal. Y aquí les enseño mi recibo. En esta tarjeta yo no entré con nada, nada de ECBs. Aquí están todos los cupones. Pues yo sé que hay veces que han dicho gente, pues no puedes usar los dos cupones de Body Wash porque tienes que acumular los 18. En este caso hubieran sido los 10 y los 8. Como ven aquí, a mí sí me salió bien. Ahí está mi colgate, mi Ride Guard, mi este, ¿cómo se dice? Mi Aveeno, la crema, la barra. Aquí están los dos cupones que usé del Ride Guard. Este cupón, oh, fueron de los Haas. Y estos son los digitales. Así van a salir los digitales. El Colgate y el Puffs. Y aquí están todos mis cupones de la máquina roja. Mi total fue, lo que tuve que pagar yo fueron 12.6. So me ahorré 76%. Me regresaron un dólar de los Hauls. Me regresaron a dos dólares cuando compro Axe and Caress Body Wash. Dos, oh, y luego estos ya son otros cupones que imprimió la tarjeta. So, nada más de esta transacción, yo nada más agarré 3 dólares. Pero, este, en todo, en todo, pues sí, yo creo que sí me salió bien. Fueron, ¿qué? 3 dólares de 12, 9 dólares. Lo que vine gastando, que no está nada mal. Pero, pues, ahorita, ahorita les digo dónde me ahorré más dinero. La otra transacción que hice igual fue la pasta. Fueron las Hauls. ¿Qué más? También hice el Axe. También vine haciendo el Pubs. Agarré uno de estos. Y en esta transacción vine agarrando el Summer's Eve y el Irish Spring Speed Stick. So, el Summer's Eve, está buena la transacción. Si lo necesitan, si lo quieren, si tienen, si tienen ECBs para pagar, está buena esta transacción. Porque estos están un poquito cariñosos. Un poquito cariñosos. Caritos. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Yo lo miré. Yo lo miré. Por aquí, por aquí, por aquí. Me lo miré. Aquí está. Estos están que cuando gastas 10, te van a regresar 5. Y esto lo puedes hacer nada más una vez. Están estos Simples. Y de estos, la verdad, no sé de dónde salió este cupón. Pero estos, hay un cupón de un dólar. Yo no agarré estos porque están más caros. Están como un dólar todavía más caros que estos de aquí. Por eso, yo no los agarré. Estos están a 6... No. ¿Dónde está? No, no es este. ¿Dónde está? Yo... ¿Dónde está? Déjenme buscar. Déjenme ver. Ya me confundí. Están a 6.69. Y compré dos. Me salieron a 13.38. Y aquí dice, cuando gastas 10, te van a dar 5. Y yo vine usando este de aquí. 1.50 de 2. No es mucho ahorro, pero si ustedes tienen cupones de la máquina roja de ahorrarse dinero en Summer's Eve o ahorrarse en producto femenino, combínenlo con este y se van a ahorrar más dinero que yo me vine ahorrando. Entonces, después de los 11, después de los 5, viene siendo como 6.88 por los 2 o 3.44 por cada uno. Que no está nada mal, pero les digo, eso, eso, nada más si lo necesitan o si tienen muchos ECBs. Hagan esta cuenta de aquí. Estoy buscando mi recibo, que no sé cuál recibo es. Oh, aquí está. También la otra cosa que hice fue el Irish Spring, el Speed Stick. Estos están... A ver, a ver, a ver. Estos están... 2 por 6. Y aquí te está diciendo que si tú mandas 3 dólares bajas a tu aplicación, nada más esto lo puedes hacer por tu teléfono. No lo puedes bajar y no te va a aparecer cuando te metes tú a la computadora de tu laptop o la desktop. Tienes que meterte por tu teléfono. Bajas este 3 dólares y combinas cualquier otro ECB que agarres. También, cuando los compras los dos, te van a regresar 2 dólares y es el límite de 3. Ahora, yo en esta transacción, yo tenía el cupón de la máquina de que bajé a mi tarjeta. Tenía yo uno, un dólar de desodorante, un CRT. O sea, me salieron los dos a un dólar cada uno. Después de haber recibido los dos dólares porque compré dos, me salió completamente gratis, 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 gratis. Y aquí les enseño el recibo. Ahí está el desodorante. Ahí están las halls. Las pubs. La pasta de diente. Y el Summer's Eve. Aquí están todos mis cupones que vine usando. Y les digo, con esta yo vine entrando con 14 dólares de ECBs. Pagué 4.12. 4.12 fue lo que yo vine pagando. Y luego me regresaron 5 dólares por haber gastado 10 dólares en este producto de aquí. Me dieron 1 dólar de las halls. Me dieron 2 dólares del Speed Stick. Y luego abajo de mi recibo me dieron este. 5 dólares de 40 dólares de cualquier producto. O de tu total. A ver si lo guardo mejor para la semana que viene. Si es que no puedo hacer nada más. Y luego me dieron todos estos otros cupones que yo creo que no imprimieron cuando saqué mis cupones. Yo pagué 4.12 y me regresaron 6, 7, 8 dólares. Yo hice dinero en esta transacción aquí. Que no está nada mal. La otra transacción que vine haciendo fue el Oxy. En esta transacción yo tenía 5 dólares. Que entré con esta transacción. En esta transacción yo vine agarrando 2 halls. Vine agarrando 2 acts. Vine agarrando 1 pubs. Y vine agarrando 2 oxycleans. 2 de estos. Y nada más agarré 2. Había agarrado 4 porque tenía 4 cupones. Pero mi tienda, esa tienda a la que fui, nada más me limitó a 2. So, esto es lo que están. A 3.99. Con el cupón de 2 dólares que viene siendo este. Este yo ya lo tenía. No me llegó esta semana. Estos cupones yo ya los tenía. No se vencen hasta el 26. La verdad no sé dónde salió este cupón. Pero allí yo lo tenía y lo guardé. So, después de los 2 dólares te salen a 1.99 cada uno. Y esta es de parte de cuando gastas 3. De la promoción cuando gastas 30, perdón. Te van a regresar 10 dólares en Easy Bees. También lo que vine haciendo en esta fueron el Ride Guard. Vine agarrando otro set de Ride Guard. Igual tenía los cupones aquí. Se agarró los 2 cupones. En esa también tenía, que tenía, que tenía, los 2 dólares, aquí está el recibo. Tenía 2 dólares cuando compro 2 en producto de Ride Guard y 1 dólar en producto de desodorante. So, en estos vine pagando 39 centavos por cada uno. Que no está nada mal. Ok. Y también estaban a 5.79. So, este viene siendo el breakdown del Ride Guard. Fueron completamente gratis. Y aquí está mi recibo para que lo vean. Como les digo, en estos yo hice las mismas transacciones 4 veces por muchas de las cosas. Aquí están, aquí está otra transacción que hice todos los body washes, los 2 acts y usé 3 cupones. Aquí está el OxiClean, el Colgate, aquí está el desodorante, todos mis cupones. 5 dólares que entré con esta transacción. Vine pagando 7 dólares. Y me regresaron ellos 1 dólar de los Hauls y 2 dólares del Axe. Cuando compras 2 de producto Axe o Caress, te van a regresar 2 dólares. Que no está nada, nada, nada mal. Y otra vez, esta Axe, nada mal la hice porque yo tenía este cupón. Este cupón de aquí, 2 de Axe. Y combiné el 2 de 8 de Body Wash y combiné el 3 de 10 de Body Wash. Por eso hice yo el Axe. Ok. La otra y la última. Empecé yo igual. Hice todo, todo lo demás es igual, pero estos son diferentes. Hice yo el Dial. El Dial está... A ver si lo encuentro. El Dial está 2 por 8 y aquí te está diciendo que hay un dólar cuando compras dos. Pero, 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 yo tenía un cupón mejor que están en las botellas. O cuando ustedes agarren el Dial, busquen las botellas y agarren el cupón que está allí. Y se va a aparecer más o menos... Ahorita les enseño cómo se ve. Va a aparecer... Ahorita... Tengo uno aquí que yo había quitado de una botella hace tiempo. Van a aparecer así en la botella. De una cosita chiquitita. Está chiquita. Van a estar pegados en la botella de Dial. Y también están en las botellas de hombres. O si quieren de hombre, agárrenlas de hombre. Y este es el cupón que yo vine usando. Que no puedo abrir. Porque nada más tengo una mano. Y este viene siendo el cupón. Este no se vence hasta en diciembre. Dice este diciembre de 31. Y así está el cupón. So, esta cosita fue lo que yo vine usando. Y también tenía el 2 de 8 de Body Wash. Usé dos de estos. So, me salieron a 4 dólares por los dos. Son 2 dólares de Body Wash por cada uno. Que no la iba a hacer. La verdad, la verdad, la verdad. No la iba a hacer. Pero dije, bueno, déjame hacerla. Tengo 8 dólares. Yo entré en esta transacción con 8 dólares en ECB. Dije, yo con todos mis cupones la voy a venir haciendo. A ver, cómo me sale. La otra transacción que vine haciendo fue el Colgate. Hice el Colgate Toothbrush. Y hice el Colgate este. El este Mouthwash. Y vine haciendo este. So, este vine agarrando yo dos. Aquí te da un cupón. Que te va a salir un cupón en este Smart Source de un dólar. Cuando compras uno, te van a regresar 2 dólares. Y es el límite de dos. So, no está nada mal esa compra. Y aquí está mi papelito. Vine yo usando dos de estos. Puedes bajar uno a tu tarjeta. Y puedes usar uno de estos como tú quieras. Están a 3.99. Agarré dos. 7.98. Tenía yo un cupón de cuando gasto 5 dólares en producto de cepillos de dientes. Me ahorro un dólar. Tenía dos de estos. O sea, me salieron los dos a 4.98. Agarré dos de 2 dólares en total de 4 dólares en ECB. Es como que yo los haya agarrado a 98 centavos o 49 centavos cada uno. Recuerden, chicas. Tienen que pagarlo 4.98 para recibir los 4. Ok. No vayan a la cajera esperando ustedes pagar un dólar por los dos. Tienen que pagar los 4.98. Les van a regresar ellos 2 dólares en ECBs, que viene siendo en total 4, porque hicieron la transacción dos veces. Es como que hayan pagado 98 centavos o 49 centavos cada uno. Ok. Ojalá que sí me explique. Ahora. El mouthwash a mí me convenió hacerla de esta manera. Combinar este con este. ¿Por qué? Porque yo tenía un cupón de la máquina roja de 1 dólar cuando gasto 5 dólares en producto de mouthwash. Enjuague para la boca. El colgate sabemos que está 3.99 y te va a regresar 2 dólares. Y es el límite de 2. O puedes hacerlas 2 veces y hay un dólar, un cupón de 1 dólar. Este está 3.99 cuando compras uno, te van a regresar 3 dólares y también la puedes hacer 2 veces. Hay un cupón digital que tienen que bajar a su tarjeta, a su teléfono, a su tarjeta de 1 dólar para ahorrarse el dólar. Ahora. Los dos están a 3.99. Salió total de 7.98. Usé el dólar de la máquina roja cuando gasto 5 dólares en producto de enjuague de la boca. Usé este de aquí que llegó esta semana. Usé el digital. So también, igual chicas, pagué 4.98. Me regresaron 5. ¿Por qué 5? Porque son 2 del colgate y 3 del Scope Crest. O sea, me salieron completamente gratis y hice 2 centavos en esta transacción. La otra también que vine haciendo fue el gain. Y esa nada más porque también tenía el cupón digital que aquí está. Pero esta es cuando gastas 20, te van a regresar 5. Pero yo no hice más que este y en los pubs y vine haciendo en esta transacción, en esta, de este compra. Tan a 4.94, hay un cupón que también bajas de tu, bajas a tu, a tu teléfono. Bueno, aquí te está diciendo que esté en el papel, pero yo no recibí ese cupón. Lo bajé a mi tarjeta. Se apague 2.94 después de el cupón digital. Ojalá que sí me estén entendiendo todo lo que estoy diciendo. Y si no, escribanlo, comenten y yo les mando un mensaje. Ok, aquí está el Irish Spring, aquí están las Halls, aquí está el Dial, aquí está el Pubs, el Colgate, o este es el Enjuague. Estos son los cepillos de dientes, aquí está otro Enjuague. El Gain y la pasta de diente. Todos mis cupones, ahí están los cupones digitales. Ya ven el Gain, está 2 dólares, el Crest 1 dólar, el Colgate 50 y los Pubs 25. Como les dije, yo entré con 8 dólares en Easy Bees. Ahí están todos mis cupones, mis cupones de la máquina roja. Esta sí pagué un poquito más, 14.45. Pero, después de todos los cupones que me dieron, aquí están 3 del Mouthwash, del, del, este, ¿dónde está? De este de aquí, los 3 dólares son de este de aquí. Y luego este, y luego el Uptek White, que ese viene siendo el Colgate este chiquito. Aquí están los 2 dólares de ese. Y luego 2 dólares del Speed Stick, que viene siendo estos de aquí. Y luego 1 dólar de los Hauss, otra vez. Sí les enseñé los 4 dólares de los Toothbrushes, ¿no, verdad? Aquí están los 4 dólares de los Toothbrushes, que vienen siendo estos de aquí. Agarré 2. So, ¿qué fueron? 5, ¿qué fueron? A ver, 3, 7, 8, 9, 10, 11. 12 dólares que me regresaron. Y como les dije, pagué, 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 pagué 14 dólares. O es como que yo haya agarrado toda esta transacción. Pagué 14, me dieron 12. Es como que yo nada más había pagado 2.45 por todo esto de aquí. Que no está nada, nada mal. Por eso digo, pagué, si rebajo todos los ECBs, y los ECBs, digo yo, que vienen siendo estos. Si rebajo todos estos que yo recibí, a lo que realmente yo pagué, es como que yo haya pagado nada más 11 dólares por todo esto. Ahora, para las que están empezando, yo pagué en cash, no cash, pues la tarjeta, ¿verdad? Pero pagué efectivo 37 dólares más tax por todo esto, ¿ok? Para que entiendan que cuando yo digo, es como que pagaron tanto, esto es lo que yo quiero darles a ver. Yo tuve que pagar 30 y tantos dólares, casi 38 dólares. Y todavía no incluye taxes, ¿ok? Nada más incluye, porque a mí no me gusta incluir taxes. Nada más incluyo lo que estoy pagando por el producto. Fueron casi con 37 y pico. Después rebajé todos estos que recibí, todos los ECBs que yo recibí. Y rebajando todos estos, me salió todo esto a 11 dólares. No sé ustedes cómo lo vean, si lo ven bien, si lo ven mal. Díganme, comenten. Como les dije, esto cuesta más de 38 dólares. Obviamente, porque usamos cupones. Si no fuera por los cupones, yo no hiciera ninguna de estas transacciones, la verdad. Yo ya compro lo que necesito. Yo no compro lo que me conviene, como les digo. Lo que no necesito, yo no lo ando comprando, la verdad. Yo compro lo que necesito. Obviamente, sí. Puedo decir que tengo 50 cajas de estas. Tengo 20 de estos. Tengo 30 de estos. Pero, ¿saben qué? Yo, este, dejé de cuponear casi por cuatro meses. Porque tuve una, una nieta. Y, la verdad, no hice, ¿cómo se dice? No hice, ni se notó que toqué mi stockpile. ¿Ven todo lo que está allá atrás? Atrás de esas cortinas. Todo eso es mi stockpile. A ver si les traigo un video. Estoy que estoy, que estoy, que estoy. Les traigo un video y no les traigo un video. Pero, todo esto, es todavía lo que yo tengo. Yo, de los cuatro meses que no ponía, este, no hice ni un, no, 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 ¿cómo se dice? No usé ni la mitad de lo que tengo yo aquí. Pero, como les digo, yo compro lo que uso. No compro lo que no necesito. Y, si yo sé que alguien necesita de ciertas cosas, yo las compro, se las doy o me las, me las compran o como sea. So, sí, es lo que yo hago. Por eso tengo yo cuatro tarjetas y, como les digo, no las quiero usar, las cuatro, todo el tiempo. Pero, cuando hay transacciones que estoy agarrando yo, este, a 39 centavos, no está nada mal. Que estoy pagando 11 dólares por todo esto, no está nada mal. Ya se viene el tiempo del frío. Esto, los niños, los usan como que si fueran, como que, ¿sí me entienden? Estos los vamos a necesitar porque ahorita llega el tiempo del frío y los vamos a necesitar. Todo esto yo lo necesito. A mí me gusta tener cierta cantidad de jabón para lavar porque, pues, no quiero andar yo a la mera hora que, chin, no tengo ni jabón para lavar, la verdad. Este, so, yo trato de comprar poquito a poquito a poquito para tener todo esto lo que tengo. Porque si yo quiero dejar de cuponear, yo digo, digo nada más cuponear. Yo es que no cuponeé por cuatro meses. Si dejaría de cuponear, yo creo que duraría con todo esto. Y no sé si estoy exagerando, unos dos años sin tener que cuponear, la verdad. Pero, pues, esa es mi historia. Muchas gracias, chicas y chicos, por, este, ver mi video. Ojalá que aprendan algo de esto. Voy a tratar de hacerles un video del stockpile. A ver qué es lo que piensan. Después de que guarde todo este cochinero. Todo esto que agarré ahorita. Pero, pues, muchas gracias. Háganle un like a este video. Comenten. Cualquier pregunta que ustedes tengan, se les agradece. Y yo les contesto en lo que tenga chancita. Muchas gracias y tengan buenas tardes. Bye, bye.